hola hola chiquita qué tal ya regresé del descanso y ayer no pude subir vídeos porque estaba ocupado pero hoy sí estoy desocupado y voy a ver si puedo subir dos vídeos de voice voy a ver no digo que lo vaya a hacer pero digo que voy a ya éste a ver tengo que partir y le encontré el toque con les lecardus no me suena top pero me suena que tiene fobis rotos así que o sea fue rotos es más de nivel 15 más de nivel 15 un fobis ya está roto no tiene fobis nivel 11 por el momento porque este que es bueno aquí posiblemente voy a sacar un grave de hier y lo ponga que en el fortalecedor y rompa esta casilla y este de aquí ya va a ejercer mucho control este de aquí lo pone uno más abajo y ejerce un control brutal brutal así que ahora tengo que estar pensando qué es lo que voy a sacar ni si con un zorro por realmente una llave ya abierto lo que vamos a sacar es es este creo porque si no no lo voy a poder matar 1200 de vida tiene mucho vida y ahí le voy a arreglar un golpe al al lo puedo curar acá cuatro series tres quinientos ya sabía que me iba a sacar araña hoy gente que si tiene nivel más de nivel 70 es porque la araña no tiene nivel 360 65 por ahí lo ponemos aquí ya entonces esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí 900 500 800 si no no me llega lo ponemos aquí suficiente ahora tengo que controlar la casilla del medio con este de aquí 1200 te voy a quitar 900 900 con el zorro creo que lo voy a poder agarrar que si que lo retroceda que lo retroceda me tiene que retroceder quiero que lo retroceda un hito no más un hito quiero que lo retroceda atrás la de la alta todavía gente ahí se muere ahí se muere ya se murió se murió se recontra murió a ver vamos a ver se recontra murió lo jaló con la araña le pego con este y con este y se muere a ver 700 esto no 700 y con este lo que vamos a hablar acá ya se murió este 275 si cuánto me va a quitar 4 pero 800 8 400 si gente lo mata con un zorro lo mata con un zorro lo mata con un zorro así que hay que curarlo ya ahora si no lo mata quiero vivir oh me encanta una erupción fresa pero la se muere y acá la sacamos lo mismo que el acá mi araña puede morir aquí mi araña puede morir Ya no lo mato con un zorro Este de aquí como aguanta, ¿no? Déjalo, déjalo Interesante Ya, estoy viendo la jugada Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Veamos uno, retrocedemos a estar más allá Este aquí, ¿dónde lo mato? Cuatrocientos No Quinientos Nuevecientos Ah, qué aburrido sonar A ver, esto cuesta este de aquí Sí, quinientos Pero cuesta cuatro No, este de aquí me conviene Cuatro ochenta y siete Más cuatrocientos Son ochocientos ochenta y siete Más siete Ochocientos noventa y tres No lo mato Según mis cuentas Que sacamos Así nomás creo No puedo sacar sacrificio Ah, no, si tiene el I1 Ya entonces Ya entonces Vamos a sacar este de aquí Gravedir Acá Listo ¿Por qué? Porque si ahorita mata mi Cowbell Si ahorita mata mi Cowbell Tengo que romper esto Para poder atacar con este de aquí Acá Y matar a Tsu Boomer Y si él intenta jalar a mi Mi oculo ¿Qué hizo? Uy, gente Uy, lo mata este No me había dado cuenta Uy, ya te está fedeando Gente, está fedeando Mató a mi araña Y no me di cuenta Está fedeando Gente, no quiere jugar ¿Cómo va a jugar así? Y tiene buenos fobis Mira Trece Once Once No, no quiere jugar Aquí se muere esa araña Son mil Mil setecientos Pucho si no se muere esa araña Si A ver Cuatro más Trecientos Son ochocientos Si Mil ochocientos Se muere Se muere esa araña Gente No No quiere jugar No quiere jugar Tu causa Gente No quiere jugar No quiere jugar Bueno No todo el día Se presenta esta oportunidad Muerto Bien Este de aquí se muere La gente A ver este de aquí ¿Murió? ¿Murió? No me voy a jugar Ojo Esto de aquí ¿Qué más? Uno de dos Uno de dos A borrar Listo Ya se puede rendir el pata Ya No se quiere Pero Está jugando mal No entiendo ni por qué ¿Cómo va a ser eso? ¿Se rindió? ¿Qué te pasó? Teniendo buenos fobis Mira El de aquí Le subía Al Al ¿Cómo se llama ese de ahí? Al que tenía colmillitos El huesito Y mataba a mi araña Junto con Con el otro Con El robot Mira Se está regalando Ni siquiera Lo mata Lecardus Ya saben Gente Lecardus No juega A fobis A mi lo voy a llevar A mi mismo oclus Lo voy a llevar A curar Pero antes De después De matar Ya Ya A ver Le tiramos Uno aquí Uno aquí Uno aquí Uno aquí Otro aquí ¿Me lo mata? Ay si me lo mato De todo el oro Ya Un más aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí No ¿Qué te se me ha dado el tiempo? El de aquí mereció así El de aquí también El de aquí Hay que curarlo No más Hay que curarlo Creo que ya no puedo sacar fobis Ven Ya no puedo sacar fobis Y si lo curo después de eso se muere Ya El de aquí va a ser Plim Un soplón Sobate Sobate No 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 ¿Qué hago gente? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Soy estúpido Soy estúpido Soy estúpido Soy estúpido Uy No me alcanzo el tiempo Que tarajos Se muere Se muere Mi araya Bueno se muere Gravedilla Gente Que tarajos Se muere Creo que mi panzón Oye Ahí se muere Su chano No quiere jugar Ese man ¿Qué pasa si yo Lo puedo jalar Lo hueco? No No lo puedo jalar Lo hueco Ahora Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Nada más Ahora Esta para matar Este de aquí ¿Con qué? Con este No Con este lo congelamos Si se acerca Lo congelamos Y se va a morir No es verdad A veces creo que el audio Está mucho Cuando vuelvo a ver Los videos El audio Está demasiado Demasiado Ya se murió Ese de ahí También No quiere jugar No No quiere jugar Eso que aburrido ¿Por qué? Porque mate a su Inoculus Por eso no querrá Este se muere Ni siquiera Lo va a congelar Porque se muere Si no más Este aquí Lo mata Son 700 No, no lo mata Este se muere Aquí ¿Cómo haría? Lo congelo a este No, no lo congelo a este Y le pego uno ¿Y mato a este? No, lo mato No, pero va a venir Hay que matar al enemigo Este si lo mato Esto lo ponemos aquí Si lo jalo de aquí Ya, bien, bien Me gusta Esto aquí Nada más Aquí se muere Posiblemente Mi Mi robot Pero ya Perdió El man no quería jugar No sé por qué O estaría farmeando Nada más Aunque yo farmeo Pero no pierdo Así todo Estúpidamente No lo quiere matar Gente ¿Qué pasa si Lo puedo congelar Aquí en el hueco? Adiós Lo puedo congelar También allá arriba Eso sí Cosas que Nunca voy a saber Sí Espera Vamos a acabar La partida Me aburría No, no puedo No, no sé pensar Vamos a ver Qué nivel era Y vamos a ver Sí Solo quiero ver Qué nivel era Quería ver su perfil Pero hasta poner su nombre Y todo eso LeCard 2 LeCard 2 ¿Ven? Yo dije 65 Por ahí No quiere jugar Gente Mira estoy jugando Con full Full tops ¿Al que me revientan? Al Ingenier Me reventó Bueno chiquitas Eso es todo Cuídense Chao Chao Hoy dos videos Sí o sí Chau Chau Chau